Gracias por ver el video. Poco a poco las presentaciones para que podáis mirarlo y podéis también acercar un poquito y disminuir para ver el texto, si el texto aún queda muy pequeño. ¿Vale? Cuando digáis. Muy bien. Continuamos con, después de este descanso, de haber visto un poquito de la colección. Luego subiremos y terminaremos de ver tanto las Biblias históricas que hemos visto en el anterior seminario de la sociedad bíblica, como otras Biblias en castellano, Biblias antiguas, Biblias también en textos originales de la traducción, tanto latín, griego, hebreo. ¿Vale? Y también veremos Biblias que aparecen acá, que son de la península ibérica. ¿Ok? Vemos el mapa de España y sí que he incluido portugués por una razón, porque el portugués tiene influencia sobre el gallego y tiene influencia sobre este pequeño hueco de aquí, que lo veremos después, que se habla el fala, que es una versión del gallego, también dominado extremeño, ¿vale?, que tiene mezcla de portugués gallego. Pero es que el castellano influenció en la primera edición del portugués, entonces por eso también aparece el portugués. Y os preguntaréis por qué, si estamos hablando de península ibérica, aparece el Daría y el Rifeño aquí abajo, si ya es África y no tiene nada que ver con la península. O sí, porque está Ceuta y Melilla y son dos idiomas que pertenecen a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. ¿Vale? Entonces lo que vamos a estar viendo ahora mismo son los ejemplares y la historia que hay intrínseca en cada uno de los idiomas que se hablan en la península ibérica. Es muy curioso, tenemos cantidad de hablas diferentes. Muchos de vosotros no habéis estado en otras partes de España y no habéis escuchado ese tipo de hablas, pero existen y se siguen hablando. El euskera o vasco, el aragoní o el fabla, el aranés, el catalán, el valenciano, su variante balear del catalán, el asturbable, también con el mirandés, que es un subdialecto, y el galego o gallego en lo que es Galicia. Así que vamos a estar viendo las Biblias y vamos a estar viendo también que, fijaros, que es una influencia que se hace los unos a los otros. Es decir, el castellano comienza su traducción, el valenciano tiene su traducción, el euskera tiene su traducción, porque cuando llega la reforma y llega esa hambre o esa necesidad de tener la Biblia en tu idioma, pues hasta en los propios idiomas más raros también se comenzaron. Así que damos comienzo a esto, pasamos con la primera de las diapositivas y nos vamos primeramente a Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla están en lo que es la zona de Marruecos. En Marruecos se habla el árabe, pero también se habla lo que es el tarifit o rifeño. Así que tenemos dos tipos de versiones, que es el rifeño y el tarilla. Tenemos aquí una pequeña portada en árabe y tenemos aquí una portada en tarifit o en rifeño. Fijaros que tenemos un mapa de todo lo que es Marruecos, donde aparece todo el habla, que es el rifeño. Y fijaros que está aquí Tánger, Ceuta y Melilla. Y el tarifit o rifeño que proviene del antiguo bereber se habla en todas estas zonas coloreadas. Hay distintos tipos de dialectos, pero el rifeño, que es de esta zona, es el que se habla en una de las ciudades autónomas españolas. Pero en el resto de Marruecos no se habla el mismo árabe que se habla, por ejemplo, en Egipto o que se habla en Palestina o que se habla en Líbano o que se habla en Arabia. No, hay lo que le llaman el darilla, daret o también lo que se le dice como en otros idiomas el moroco estándar árabe o el árabe estándar de Marruecos. Y claro, son dialectos o son idiomas que aunque nosotros pensamos que son de personas que no son españolas, pero hay mucho árabe español viviendo en esas ciudades que hablan y que también existen versiones de las Biblias para ellos. Arriba no tengo ninguna en tarifit, en rifeño, porque la que tengo está en PDF, pero sí que he impreso un par de hojas para que veáis. Y también hay dos evangelios del 2015 con la versión del moroco, del sandar árabe o darilla. Se puede encontrar a nivel del siglo XX y del siglo XXI distintas versiones de lo que es el árabe utilizado para allá. Hay que tener en cuenta que mismamente asambleas de Dios de España siempre, todos los años, en los movimientos del estrecho, en verano se reparten miles y miles de nuevos testamentos y de evangelios de Juan en idioma árabe para todos los que bajan de Europa y vuelven a Marruecos a visitar a sus familias. Así que en la operación estrecho se reparten cantidad de ejemplares. Así que es algo que siempre se ha hecho y que existe desde hace muchísimos años. Por ello siempre ha habido ejemplares en nuestros tiempos, tanto del siglo XX como del siglo XXI. Con lo que es el rifeño ya es algo diferente. Con el rifeño prácticamente se han empezado a hacer cosas ya más actuales. Y se hace en tres tipos de escritura. Se hace la escritura tipo tarifit, que son estos jeroglíficos, que son cuniformes y que se utilizan a nivel antiguo por tartesos y otros pueblos. Luego también se utiliza la escritura latina o se utiliza la escritura árabe para transcribir este tipo de lengua. Es muy curioso y es muy complejo el rifeño porque cada pueblo, cada zona tiene sus propias peculiaridades de tal manera que a veces ni entre ellos pueden entenderse en los idiomas rifeños. Porque ha tenido evoluciones totalmente diferentes. Así que es algo muy curioso. Vamos a encontrar a través de Wycliffe o Sociedad Bíblica Británica Extranjera, Sociedad Bíblica de España, Gedeones, CBS, cantidad de distribuidoras que hacen los testamentos sobre todo en Darilla, no en rifeño. Y en muchas de ellas la podéis encontrar como Moroco Standard Ara o árabes de estándar de Marruecos. Pasamos y vamos a ver un acercamiento al mapa. La zona rifeño, el tamazí y el tachelift. Son los distintos idiomas asociados al bereber. Pasamos a la siguiente. ¿Vale? Fijaros que ahí tenemos el rifeño. ¿Vale? Mirad la escritura tan curiosa que tiene, jeroglífica prácticamente. Aquí está el idioma latino. ¿Vale? Y luego también, como dije antes, se utiliza la escritura árabe. Pero todo lo que se está escribiendo es el sonido de ellos. Ese sería en árabe y se leería lo mismo. Il hil in sidditnei e isa el masif. ¿Vale? Así que se leería así. ¿Ok? Vamos a pasar a las siguientes. Y de aquí nos pasamos justamente al portugués. Portugués. Como vemos en el mapa, que luego tendremos un acercamiento al mapa, todo este es el país de Portugal, pero tiene también origen el portugués en el propio gallego. Son variaciones diferentes, pero son con la misma ascendencia y el mismo estilo. Un gallego entiende al portugués, un portugués entiende al gallego. Eso está claro. Y los hermanos que tuvimos, bueno, que tenemos acá, que ahora están en Brasil, que vivieron durante años en Galicia, no aprendieron castellano porque a todo el mundo les hablaba en brasileño y todo el mundo le entendían porque les hablaban en gallego. Así que, para que veáis que son tan semejantes, tan parecidos, pero cada uno tiene su peculiaridad. De la misma manera que en cada uno de vuestros países tenéis vuestras peculiaridades, ¿verdad? En algunos se dice coloral rojo, aquí se dice rojo, en otros se dice vermellón, ¿verdad? O se dice en unos lugares polera, o se le dice el short, o se le dice de otra manera ciertas cosas, ¿verdad? O ciertas palabras que cuando llegáis aquí encontráis un castellano diferente al utilizado por vosotros. Carro, coche, aquí, ¿verdad? Entonces, vemos que los idiomas también a veces varían dependiendo de dónde estás. Y aquí vamos a ver, vamos a darle al zoom, vamos a ver que toda la zona verde es lo que es portugués y toda la zona azul es lo que es gallego. Vemos también al lado una primera edición, ¿vale? Que luego la volveremos a ver, del Nuevo Testamento de Almeida. Es la portada del Nuevo Testamento de Almeida. Vamos ahora a hacer un zoom al texto. Las Biblias en portugués comienzan en 1676. Y Oao Ferrero de Almeida finaliza la traducción del Nuevo Testamento que se va a denominar versión de Almeida y que hoy en día tiene su nueva versión llamada Nueva Almeida, ¿vale? Esta es terminada o se imprime en 1681. Es muy curioso porque donde estaba Almeida, que es en Asia, ¿vale? En una zona de Indonesia, antes pertenecía a los portugueses y sin embargo los holandeses acaban llegando allí, a esa parte de Indonesia y quedándose con esa parte de Indonesia, echando fuera prácticamente a los portugueses y quedándose muy pocos. Oao de Ferreira de Almeida se queda allí en Indonesia y allí comienza para los portugueses esta traducción en portugués del Nuevo Testamento, ¿vale? y es curioso porque se imprime en Holanda, que es el mismo lugar donde también se imprime la versión de Casiodoro, ¿vale? De Reina Valera, perdón, de Reina, no de Casiodoro de la Reina, no de Cipriano, perdón, ¿vale? De Casiodoro de la Reina. Así que cuando él hace la traducción no solo se basa en textos originales sino que toma como referencia textual por causa de la cercanía del castellano al portugués la Biblia o la traducción del Nuevo Testamento de Casiodoro de la Reina. Así que él, teniendo en cuenta que estuvo en Holanda, que conoció la Biblia en castellano y que la tuvo también presente, toma como referencia no solo el original griego sino también la versión castellana de la Casiodoro de Reina, ¿vale? De la Biblia del Oso para realizar la versión del Nuevo Testamento en portugués de Joao de Almeida, Ferreira de Almeida, ¿vale? Que es la versión de Almeida. En 1691, Almeida hace la segunda revisión del Nuevo Testamento y esta vez ya está cotejada al 100% con los originales griegos. La primera, para hacerla más rápida, lo cotejó con el castellano y con el griego y esta la vuelve a revisar y modifica muchas de las cosas adecuándolas más desde la traducción del griego al portugués. En 1741, Almeida comienza el primer tomo del Antiguo Testamento y en 1753 comienza con el segundo tomo del Antiguo Testamento. Pero hay que tener en cuenta que ya no es Almeida, porque Almeida muere y queda inconcluso el trabajo y sin embargo, varios pastores holandeses que viven allá en Indonesia terminan el trabajo que comenzó Almeida hasta finalizar y completar la Biblia versión Almeida que es la primera Biblia y los primeros textos que encontramos en portugués de la Santa Biblia. Porque no había habido antes textos completos, no se encuentra apenas nada en portugués y sin embargo, este hombre Almeida que sufrió también persecución, que le destruyeron las Biblias, que se las quemaron, que no les permitieron venderlas, pues se esforzó, se esforzó y al final acabó consiguiendo que otros también se apasionasen por la traducción y poder traducir la Biblia al portugués. Pero es curioso que hay un alemán llamado Pedro Rachmer, ¿vale?, que en el siglo XVIII se piensa que cerca de 1750 este hombre natural de Hamburgo vivió allí en Lisboa y se apasionó tanto del portugués y de Portugal que cuando volvió a Hamburgo empezó a traducir la Biblia en portugués. Se supone que tradujo la Biblia del alemán al portugués, ¿vale? Y está, no se sabe si es completa, no hay mucha información, sí que se sabe que se puede ver en el Museo de Hamburgo. La próxima vez que me invite a Hamburgo tengo que ir al museo para verla, así que no me lo voy a perder. Así que se supone que es una traducción del alemán al portugués y nunca fue publicada. El libro está escrito a mano y nunca fue publicada, pero la de Joao Ferreira de Almeida sí que fue publicada y fue terminada. Sin embargo, cuando Almeida termina, o sea, cuando los que cogieron el legado de Almeida termina esta versión de la Biblia en portugués de parte de Almeida, en 1778 hasta 1790, un fraile, un sacerdote en Lisboa llamado Antonio Pereira de Figuereo comienza desde el Nuevo Testamento y finaliza en el Antiguo Testamento la traducción al portugués. Esta es la segunda versión completa que se obtiene. Y fijaros que estamos hablando de 1778, ¿vale? Es una versión más tardía, ¿vale? Las versiones que tienen los portugueses son más tardías que las castellanas. Las castellanas comenzaron en 1500 y aún anteriormente hay o existen versiones. Sin embargo, en Portugal había una férrea inquisición en contra de toda traducción bíblica a nivel del idioma local. Pero este hombre, cuando se levanta en 1782 la prohibición a nivel internacional de la traducción a los distintos idiomas de lo que son los distintos países por parte de la Santa Sede, él ya llevaba un tiempo que había comenzado y que también había publicado, fijaros, lo que es parte de la traducción del Nuevo Testamento. De hecho, podéis ver arriba tres tomos que pertenecen a esta primera edición de Antonio Pereira. Tenemos del Nuevo Testamento, que conseguí cuando estuve en Lisboa, el segundo tomo de 1778 del Evangelio de Juan, ¿vale? Y luego tenemos también los Salmos, que son un poco más posteriores, de 1780 y algo, ahora mismo no recuerdo la fecha, que también pertenecen a toda la colección que fue sacando poco a poco este hombre y que fue vendiendo por tomos. También el CIO o Torres Amat hacían lo mismo, lo que pasa es que ellos fueron más rápidos. Ellos en menos tiempo tenían la traducción y tuvieron también las ventas. Prácticamente entre el 23, el 24 y el 25 tenían traducción y venta. Y en el 32, el 33 y el 34 la revisión y las traducciones y las ventas. Y las llevan sacando por tomos. Y así también el CIO. Y terminó, la revisó y se volvió a vender prácticamente dos años después, comenzando con los primeros tomos y terminando en el 97 con los últimos tomos. O sea que era más rápido, pero este hombre sí que es verdad que tardó más, pero también es una de las traducciones más importantes a nivel de habla portuguesa. Porque aunque la que más se utiliza a nivel protestante siempre ha sido la versión de Almeida, también la de Pereira ha sido utilizada por mucho tiempo y sobre todo en Brasil. Porque de las primeras que la sociedad bíblica británica y extranjera en Brasil, la sociedad bíblica brasileña empezó a producir en los años 50 eran versiones de Antonio Pereira. Y después volvieron a introducir la versión de Almeida. O sea que digamos que ha sido una versión que tanto católicos como protestantes han compartido durante mucho tiempo, la de Pereira. Luego, si vamos un poquito más para abajo, no se ve a nivel de, por culpa de lo del Brexit, no se ve un poquito, pero ahora se verá mejor. Tenemos esta sección de 1809, 1817 y 1819, donde hay de la sociedad bíblica británica extranjera versiones de Almeida, en pequeñito, ¿vale? En tomos muy pequeñitos que se están distribuyendo por Portugal y por los distintos países de habla portuguesa a nivel del mundo, ¿vale? Y también nos vamos a encontrar a posteriori, en 1821, la Biblia de Pereira sin libros de teurocanónicos. Por eso digo que ha sido compartida tanto por protestantes como por católicos esta versión. En 1836, el propio Gorrou se encarga de distribuir, y como comenta en su libro, distribuye versiones de Almeida, pero a posteriori de Saliele también se distribuye en versiones de Pereira. Y de hecho, en 1847 y en 1857 se siguen distribuyendo no solo esas versiones, sino que también aparecen otras versiones. Fijaros que en 1847 aparece la primera versión íntegra, ¿vale? De la Biblia, de lo que es el Nuevo Testamento, hecha en Brasil, que por Joaquín de Nosa Señora de Nazaret, Saúl Luis, en Manará, ¿vale? En Brasil. Y se traduce en el Nuevo Testamento basado en la Vulgata. En los 57, la Sociedad Bíblica Americana también imprime la Biblia en portugués, y no se sabe si es versión Almeida o versión Pereira, pero también lo hace para distribuir en Latinoamérica y también distribuir en Portugal, como ya hizo con la estereotipa de Escío. Y a finales de 1890 en Portugal, el padre Antonio Riverio dos Santos también traduce la Evangelia de Mateo Marcos desde la Vulgata. Y en 1898 están los Salmos de dos Santos Sarabia, con el título Arpa de Israel. Así que vemos que se van sucediendo las traducciones, pero no tiene nada que ver con el castellano. Sigue siendo muy lento y, de hecho, en comparación con el castellano, el portugués siempre ha tenido mucho menos traducciones. Entonces, si avanzamos, vamos a ver aquí, es el tomo 1 de los Salmos. Vemos la fecha que pone 1782, no era 83, era 82, el tomo 1. Y vamos a ver arriba también el tomo 1, el tomo 2 y el Evangelio de Juan de 1778. 1898, avanzamos a la siguiente. ¿Vale? Sí comentaros una cosa, porque arriba vamos a ver un ejemplar muy singular. Es una versión modificada de Antonio Pereira de los años 1850, por ahí cercano, que compré cuando estuve en Lisboa. Y es un ejemplar que fue modificado por la sociedad bíblica británica y extranjera y que también fue perseguido, buscado y quemado. Y que aparecen varios libros y en varias cartas que muchos de los sacerdotes en Lisboa se quejaban, escribían cartas para que sus feligreses, si la encontraban, la destruiesen, la tirasen a la basura y se deshiciesen de ella. Así que es un ejemplar bastante escaso y raro porque machacaron, machacaron. Y también tiene una versión bastante diferente de lo que es tanto la de Antonio Pereira como la versión de lo que es Almeida. Es una versión revisada que al final fue desechada y se tomó o se volvió a retomar desde los originales primeros para volver a ser revisadas. Muy bien, vamos con el siguiente idioma. Como dije, también el portugués ha influenciado al gallego porque primero se tradujo al portugués, pero no había traducciones al gallego. Así que hay que entender que parte de lo que utilizaban en Galicia eran versiones gallegas, si querían leer algo lo más parecido al gallego. Sin embargo, hemos visto que el castellano influenció a la Biblia en portugués. Por eso incluía al portugués, porque luego el portugués influencia a la Biblia en gallego de la misma manera que también el castellano influencia a la Biblia en gallego. Y vemos aquí que está encima Galicia, encima de lo que es Portugal. Y nos vamos ahora a la siguiente toma. Vamos a ver el mapa. Y ahí abajo, ese pequeño círculo es donde se habla el fala o el extremeño, que luego hablaremos justamente de él. ¿Continuamos con la siguiente? Vamos a hacer un acercamiento a lo que es la Biblia en gallego. No es hasta 1967. Es muy curioso porque sí que hay muchos textos antiguos en gallego escritos, pero no hay nada que tenga que ver con el texto bíblico. Y solo es en 1967 cuando aparece por fin, por primera vez, un texto bíblico traducido al gallego. ¿Y qué es ese sept, que es el que ha hecho la traducción más conocida en el gallego y que se utiliza ahora a nivel interconfesional? Este grupo lanza los salmos o, como se denominaría en gallego, os salmos. ¿Vale? Este libro de los salmos al completo en lengua gallega es una versión y notas de Isaac Alonso Stravis, que luego es el promotor del Nuevo Testamento y de la Biblia al completo de la editorial Sept. Pero después Sept comienza a trabajar en conjunto con lingüistas en lo que es la Biblia al completo. Pero es muy curioso porque de 1974 a 1984 muchas de las traducciones que se comienzan en esa época es la Sagra Biblia en gallego que está arriba, que la tenéis completa, y que se hace en cinco volúmenes con otras y lo hace la fundación de Pedro Barríe de la Maza, que es la editorial Bibliófilos Galegos. Y comienza primero con el volumen 1, con el volumen del Nuevo Testamento en el 74 y luego continúa con el resto de los volúmenes, en el 75 el Pentateuco, luego van en el 82 los libros históricos, los profetas, los poéticos, y así va avanzando hasta finalizar toda la Biblia en cinco tomos. Mientras tanto, en paralelo, Sept también continúa con su traducción al galego, que es la que al final se ha quedado dentro de lo que es en Galicia. Y en 1980 sale el Nuevo Testamento de la Editorial Set, que podéis vislumbrar arriba cada uno de los ejemplares, a excepción del de los Salmos. Ando buscando, pero no lo he encontrado. Pero en 1989 aparece ya al final, al completo, la Biblia de la Editorial Set, que es una Biblia en formato de un solo volumen, accesible, fácil de transportar y traducida, fijaros, desde los originales hebreo, arameo y griego, y también con notas al pie de páginas. Y en el 2004 la Sociedad Bíblica edita, con distintas lenguas, catalán, gallego, asturiano y euskera, una edición pequeñita que también la podéis ver arriba de los Salmos. Eso es lo que hay en gallego. Hoy en día solo se utiliza la versión de Sept. Hay que tener en cuenta que todo lo que es la Sagrada Biblia, de la Editorial de Bibliófilos Galegos, esta Biblia solo se quedó en tomos. Es una Biblia también que tiene influencia del inglés, tiene influencia del portugués y tiene influencia del castellano y hasta un poquito del francés. Entonces, no ha sido tomado los textos originales, sino que ha sido tomado con arreglo a otras cosas. No así, fijaros, que el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento, justamente el que hace la traducción de ese Nuevo Testamento, de lo que es la Editorial Bibliófilos Galegos, era un estudioso del griego que había estudiado griego con un profesor famoso madrileño que se llama Daniel García Kiewicz, especialista en griego, profesor de griego, y este sacerdote había hasta él mismo sacado una traducción de los cuatro evangelios desde los originales a principios de siglo, que podemos también vislumbrar un ejemplar justamente arriba. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que este hombre tenía conocimiento de griego y sí que lo hizo desde los originales, pero todo lo que es el Antiguo Testamento está basado en otras bases textuales en otros idiomas que se han cogido, eran lingüistas que sabían inglés, castellano, y cogían la Biblia en inglés, la Biblia en castellano, la Biblia en portugués, y a través de ellas hacían una traducción al galer. ¿Vale? ¿Continuamos? Aquí vemos la portada de la Biblia de Sheep, que la podemos ver arriba. Siguiente. Y aquí nos vamos a ir al Nuevo Testamento en Fal. En 2015, esta pequeña región azul que vemos ahí, que pertenece a Extremadura, ¿vale? Y que está pegado a Portugal, saca en la Sociedad Bíblica, junto con Sociedades Bíblicas Unidas y Proel, que es una asociación para lo que es la promoción de las distintas lenguas en España y en otras partes del mundo, ¿vale? Saca el Nuevo Testamento en Fala. Es Domingo Frades, don Domingo Frades Gaspar, el que se encarga de hacer esta traducción, aunque varias personas de Proel, especialistas lingüistas, lo ayudan a terminarla, ¿vale? La saca Sociedad Bíblica y Proel, y es una edición interconfesional. También hay un ejemplar arriba que podéis vislumbrar. Continuamos. Hay que tener en cuenta que es una variante del gallego que tiene muchos tintes, tanto del asturiano bable, ¿vale? Como del portugués. Así que al final hay palabras que están sacadas del asturiano, hay palabras que hay de galego y hay palabras que están sacadas del portugués. Continuamos con el siguiente. No tiréis para atrás, tirad para adelante. Eso es, sigue. Astur leonés, bable o mirandés. En verdad, la lengua en Asturias se le va a conocer como bable, pero digamos que la mayoría de los lingüistas lo van a llamar astur o astur leonés. ¿Por qué? Porque no solo se habla en Asturias, sino que se habla en toda la zona norte, ¿vale? De lo que es la provincia de León. Y fijaros que prácticamente baja hasta estar muy cerca, pero muy, muy, muy cerca de Extremadura, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en la zona esa se habla un dialecto que ya no se llama astur leonés ni se llama bable, se llama mirandés, ¿vale? Porque es de la zona de Miranda. Así que nos encontramos que hay pequeños dialectos, pero la única comunidad que lo ha normalizado, que tiene su fundación lingüística y que ha sacado a nivel formal la Biblia, ha sido Asturias, y ahora veremos cada uno de los ejemplares que lo ha hecho. Eso no significa que antes del siglo XX no hubiese traducciones en algún dialecto, porque sí que hubo. Fijaros que, acercamos la diapositiva, ¿vale? Acercamos ahí, vemos toda la zona del mirandés, del astur leonés y de lo que es del bable astur. Vemos la portada también de la Biblia, que en 1990 ha sacado la Sociedad Bíblica, también es interconfesional, tiene los libros de teurocanónicos, pero la hace Sociedad Bíblica Española para tanto católicos como protestantes. Y pasamos a la siguiente diapositiva. El mirandés, se encuentran varias versiones que no han sido publicadas, que son los cuatro evangelos, fijaros que la forma de escribir tiene mucha influencia portuguesa, en la Carta de San Pablo a los Corintios. No fueron publicadas. Lo único que pudo ver a la luz son unas partes que aparecen en la revista de Educación y Enseñanza en el siglo XX. Y lo que aparece es el Evangelio de San Lucas, en la revista de Ocasado, en Seó, ese volumen en 1994, y luego el primer capítulo, digo, perdón, el capítulo 7 de la Epístola de San Pablo a los Corintios y también en la misma revista en 1994. No se ha publicado nada más de esa traducción. También son ejemplares que han sido manuscritos y que no fueron trasladados a imprenta. Pero ahora nos vamos a la siguiente, al asturleonés y al asturiano obable, ¿vale? Fijaros que en 1987 aparece en el Evangelio de San Juan, la librería académica editorial de la Academia de la Lengua Asturiana saca en odiedo esta traducción del Evangelio de Juan. Su autor es Telvino o Telvino González López. Él es un estudioso que trabaja en la Academia de la Lengua Asturiana y él tiene el deseo de acercar la Biblia al completo en el idioma bable, en el idioma asturiano a todo el pueblo de Asturias. Así que él, que ya había traducido obras clásicas al asturiano, comienza a preparar la traducción del Evangelio de San Juan y la publica en 1987. Es muy curioso porque no todo el mundo conoce esta publicación. Esta publicación la encontré yo por casualidad este verano. Bueno, no hay casualidad para Dios. Pero bueno, la encontré en Madrid en una librería metida entre un montón de libros y dije, esto es raro, esto no lo conocía porque prácticamente se da como la primera impresión en bable de lo que es una parte de la Biblia el Evangelio de San Lucas que hizo la Sociedad Bíblica Española en 1991. Pero no es así. La primera es en 1987 el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan. Ahora, Telvino o Telvino, este hombre, este católico, amante de la Biblia, ha sido uno de los partícipes de la traducción de la Biblia hasta hoy. Fijaros que Dios le ha permitido, porque yo sé que ha sido de parte de Dios, le ha permitido ver la traducción de la Biblia completo que era su sueño. De hecho, en el ejemplar de 1967 lo expresa en la parte de atrás. Su sueño es terminar de tener la traducción completa. Y de verdad que lo ha conseguido. hoy en día que este año en el 2020 fue ya impresa por fin, por primera vez la Biblia completo en asturiano, él pudo estar en la presentación, pero no solo eso, es que ha participado en la traducción hasta el día de hoy. Así que cuando ves los traductores ahí aparece el nombre de este hombre, Telvino González López, este católico de lengua asturiana que a sus 84 años aún sigue vivo y ha atrevido a bien el Señor darle la oportunidad de ver la traducción de la Biblia al asturiano. Así que conforme fue avanzando la sociedad bíblica en 1997 saca el Nuevo Testamento y los Salmos por parte de la sociedad bíblica española en traducción interconfeccional con mapas de la Biblia catalana interconfeccional. Es decir, los mapas que se habían utilizado en la edición de la viviente confesional catalana se trasladan ahí y se cambian los nombres al asturiano. Luego en el 2004 vuelven a salir también los mismos Salmos que ya habíamos hablado antes y en el 2020 está la Biblia completa en lengua asturiana por parte de la sociedad bíblica de la sociedad bíblica española. Todos estos ejemplares vais a poder verlos también arriba en la exposición. Siguiente. Vamos a ver, esta es la portada del Nuevo Testamento y Salmos en lo que es Babel. Siguiente. Y nos vamos al siguiente de los idiomas que es el euskera. Disculpad que yo aquí en mis notas me he ido de varetas. Muy bien. El euskera laburtano. También hay otras variantes del euskera. Está el vizcaíno, está el navarro, que también se le considera como laburtano. No voy a entrar a hablar a nivel de lo que es de los dialectos que aparecen a nivel de euskera, porque si no sería una locura. Pasamos a la siguiente. El euskera es un idioma muy raro, muy complejo, que puede llegar a tener 100 palabras diferentes para denominar un simple objeto. Entonces, es un idioma bastante complejo, pero es un idioma que desde muy temprano ha tenido versiones. Siguiente diapositiva, por favor. Vemos que todo lo que es Navarra, todo lo que es País Vasco, es donde se genera prácticamente lo que es el euskera. Eso no significa que no haya zonas que no haya zonas también dentro de lo que es Santander, La Rioja y también algunas zonas entran a Aragón y también está el País Vasque, que es el País Vasco, pero francés, donde también se habla parte de lo que es el Labortano, que es una de las variantes de la euskera. Siguiente. Hemos visto anteriormente, no hace falta que lo paséis, la portada ya entera de lo que es el Evangelio de Lucas de Borough en Vascuense. Si nos vamos a esta primera, vamos a hablar de lo que es la más importante de las traducciones, que es la de Joanes Leizagarra. Fijaros que en 1571 este reformador calvinista hace por primera vez una traducción al Nuevo Testamento y lo hace auspiciada por la reina Joana Albrete. Esta reina de lo que es la zona del País Vasco y Navarra, del Reino de Navarra que se llamaba en aquella época, se convierte durante el tiempo de la Reforma se convierte al cristianismo, se convierte al cristianismo protestante, dejando detrás todo lo que es sus creencias católicas y entonces le pide a Joanes Leizagarra que haga la traducción del Nuevo Testamento en lengua vernácula vulgar de lo que es el vulgo allá de Navarra, de lo que es la zona de Navarra o Reino de Navarra. Así que fijaros que este Nuevo Testamento este pastor no sabía cómo traducirla y como tenía conocimientos del francés por la cercanía de Francia, cogió como base la Biblia de Olivetan que es de origen francés y a través del Nuevo Testamento de la Biblia de Olivetan él lo tradujo a el vasco o euskera. Y a partir de ahí ya no tenemos absolutamente nada más hasta 1700. En 1700 también hay un Nuevo Testamento por George Harender. George Harender que está ubicado en San Jim de la Luz tradujo el Nuevo Testamento pero fijaros que por mucho que lo tradujo en 1700 no pudo ver la luz hasta 1855 porque el Nuevo Testamento quedó como relegado y entonces en 1855 se hizo una revisión y fue publicado. Luego también en 1740 perdón hablamos de 1740 en 1700 está el Antiguo Testamento de Urte que lo tradujo en Inglaterra y que tampoco fue publicado de la misma manera que le pasó a John Hallender con el Nuevo Testamento hasta el propio siglo XIX. Así que ninguna de estas traducciones que sí que son conocidas llegaron a pasar a imprenta hasta que en el siglo XIX con todo el auge y todo el movimiento de la sociedad bíblica comienzan de nuevo a surgir todas este tipo de traducciones. Es por ello que en 1836 el Evangelio de San Lucas de Guisán por Joseph Borough llega a la península auspiciada por la sociedad bíblica británica extranjera y esta edición realizada estando borrón en España sirve como catapulta para volver a animarse y volver a trabajar en las traducciones. De hecho en este primer tecio también hay otras traducciones parciales de evangelios por parte de la sociedad bíblica que no llegan y otras asociaciones que no llegan a abilumbrarse ni a llegar a España sino que se quedan relegadas en otros lugares. Muchas de ellas son revisiones del Antiguo Testamento de Urte y también de John Harendel. También en 1813 hasta 1891 un familiar del famoso Bonaparte del famoso Napoleón en este caso es Luis Luciano de Bonaparte que tenía conocimientos del Labortano comenzó a trabajar también junto con Davos Davos in Yuri Arte en la traducción de la Biblia. Esta es una de las Biblias esa es la primera traducción completa de la Biblia que se encuentra. Es una traducción bastante difícil de conseguir y es una traducción preciosa y es la primera y está hecha prácticamente en dialecto vizcaíno y otras de las partes también estaban con Labortano. También en 1855 aparece también otro Nuevo Testamento que es el de Arrieta Dasan que son dos sacerdotes que también buscan que el pueblo tenga en su propia lengua lo que es el Nuevo Testamento y comienzan esa traducción y la llevan a cabo hasta 1855. Lo mismo pasa en 1859 al 65 que también que ya termina de aparecer la traducción de Davosín Luis que comenzó Bonaparte ¿vale? Que es la Biblia Sanduía y ahí ya se termina de completar ambos testamentos y ya ya no quedan en Vizcaíno ya quedan en Labortano en 1859 al 65 también aparece en Vizca los de Vizca los de Uriarte sueltos en Vizcaíno pero no es completa porque no pudo finalizarla porque ya no quería no quería detenerlo en el dialecto Labortano sino en el dialecto Vizcaíno y no puede terminarla porque al final solo aparecen los primeros tomos porque muere y ya desaparece todo tipo de traducción en el euskera hay que tener en cuenta que durante lo que es 1930 35 etcétera no hay movimiento del euskera y hay dificultad para conseguir cosas euskeras porque también comienza a posteriori una persecución del idioma eso no significa que no existen libros ni traducciones por supuesto siempre va a haber alguien que va a trabajar en traducción y entonces tenemos en 1930 por parte de Querecheta simplemente pequeñas traducciones del texto en euskera de lo que son los nuevos testamentos contando de manera global los cuatro evangelios del nuevo testamento unificados de manera sinóptica y seguida para contar la historia de Jesucristo siendo Jesucristo que significa la vida de nuestro Señor Jesucristo pero en el 31 tenemos el primer nuevo testamento ya moderno por Olavide es el nuevo testamento traducido por Raimundo Olavide y que luego completaría por completo la Biblia en 1958 siendo la segunda Biblia completa y la primera utilizada en las iglesias en euskera que podemos ver y vislumbrar también arriba varios ejemplares de estos de Olavide pero en el 35 siguen también distintos libros que cuentan la historia de Jesucristo en el 47 también hay otro que se traduce en Viena en el 59 ya sale en Huipuzcoa que había finalizado en el 58 lo que es la Biblia de Olavide que podemos ver arriba que es la Itunfar et Beria que es el idioma de Huipuzcoa esa versión de Huipuzcoa y sale la Biblia completo que va a ser la segunda Biblia que aparece cenuzquera os puedo decir que ha sido una de las investigaciones más difíciles que me he encontrado he hablado con amigos pastores vascos y ni ellos tenían conocimiento de muchas de estas Biblias y de todos estos elementos es algo muy complicado porque el resto de los idiomas los puedo capear porque tengo conocimientos de latín tengo conocimiento de gallego tengo conocimiento del bable tengo conocimiento de catalán de valenciano y entonces como se manejan muy parecidos es mucho más fácil entenderse buscar y encontrar pero en euskera encontrar información es algo muy complejo si no sabes euskera así que ha sido uno de los trabajos más aordos que más quebraderos de cabeza me ha llevado a la hora de investigar pero ha sido muy interesante ver la cantidad de Biblias y sobre todo conocer la historia de la primera Biblia de 1571 y que encima es protestante ¿verdad? y luego también ver ese trabajo siempre a nivel protestante de llegar al pueblo y que como luego se sumaron a nivel católico los sacerdotes llegando a tener varias Biblias y distintas Biblias en euskera si seguimos avanzando en 1976 avanzamos la lo que es la diapositiva 1967 1976 nos encontramos distintas Biblias que van a ir saliendo en el 67 aparece primero el Itumberria que significa Nuevo Testamento y es de Querecheta recordáis a Querecheta ¿verdad? hemos hablado de Querecheta porque ya había traducido o contado la historia de Jesucristo y había introducido distintos pasajes de la Biblia en esta historia de Jesucristo ¿vale? global y general traducidos en euskera pero él completa y finaliza lo que es el Nuevo Testamento original desde el origen desde el original y viene terminado por Querecheta y Zugasti y es impreso por G. y Zarra en San Sebastián hay un ejemplar arriba que podéis también vislumbrar de esta persona de Querecheta y luego en el 76 el mismo Querecheta ¿vale? que ahí ya aparece con el nombre modificado como Querechetao por eso digo que es tan complejo y tan complicado porque a todos le llaman lo mismo y Tumberría o le llaman buscar Biblia y entonces saber las diferencias de cada una es bastante más complejo y claro encima también muchas de ellas simplemente han ido modificando según dialecto pero sigue siendo la misma misma traducción mismo texto pero a lo mejor cambian algunos nombres por culpa del dialecto y aquí aparece en el 76 la tercera Biblia completa que es la Euskal Biblia que es la Biblia Vizcaína Vasca y que es la 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 saca la diócesis de Bilbao en Vizcaya también tenemos arriba una primera edición que aparece la palabra que es Vizcaína abajo y luego una segunda edición que ya le quitaron la palabra Vizcaína luego ya en el 77 aparece la interconfesional o interclesial que es la elicen arteco Biblia ¿vale? y esta Biblia es la que ya se utiliza tanto a nivel católico como a nivel protestante es la más actualizada y es la que por ejemplo podéis encontrar y podéis comprar en la página de todo Biblia de la sociedad Biblia bíblica española ahí podéis encontrar este tipo de versión pero una versión más moderna en el 80 aparece también otro Nuevo Testamento especial sacado para la liturgia en el 90 aparece también otro Nuevo Testamento una edición numerada que tiene que ver con el con el con el Testamento de 1571 ¿vale? en el 94 aparece también una Biblia interconfesional que es la que digo que aparece en Sociedad Bíblica que es ya más definida y mejor trabajada por los lingüistas euskeras ¿vale? y luego vuelve a aparecer otra revisión en el 2001 y en el 2004 a 2007 aparece la Biblia en Labortán que también tenemos arriba un ejemplar que es el Navarro Laburdino o Labortano que está hablado tanto en territorios vasco franceses como en lo que es la denominada Baja Navarra ¿vale? y que también ha sido editada por Sociedad Bíblica Española y que podemos ver un ejemplar de ellos pasamos la siguiente y vamos a ver una foto la siguiente la siguiente vamos a ver una foto del ejemplar de 1571 con la propia reina muy linda ella muy bella ella con el escudo de la reina y pone Jesús que es el Nuevo Testamento en lengua euskera esta es una foto ojalá tuviese uno es muy difícil de conseguir ¿vale? pero es un bellísimo ejemplar ahí vemos a Jean de Albert a Juana que fue una de las primeras reinas que se convirtieron ¿verdad? al protestanismo tras la reforma siguiente de aquí nos vamos a pasar a lo que es el aragonés o fabla fijaros vale fijaros que es justamente al norte de lo que es Aragón donde se habla este dialecto el aragonés o el fabla la historia del aragonés es una historia muy antigua es un idioma que prácticamente ha estado desde los principios en la península y que también ha tenido cantidad de traducciones no completas pero sí que ha tenido cantidad de traducciones que vemos acá explicada la Biblia de San Juan de la Peña del siglo XI el segundo de sus manuscritos de la Biblia de Huesca en el siglo XII la tercera y la cuarta son las Biblias llamadas de Caratayú en el siglo XIII y la quinta es la Biblia de Tarazona también manuscrito en el siglo XIV así que después de estos manuscritos que existen muy pocos y en colecciones privadas vale nos vamos a encontrar en el 2013 el Nuevo Testamento en Aragonés publicada por Sociedad Bíblica Española y también Proel es muy interesante lo que es la Fabla o el Aragonés porque muchos lingüistas dicen que lo que es el Valenciano proviene del Aragonés y que también ha tenido influencias del catalán y del castellano evolucionando a lo que ahora conocemos como Valenciano que sí es muy parejo y muy parecido al catalán pero que tiene unos matices muy muy en consonancia con el antiguo Aragonés o Navarro Aragonés así que es un Nuevo Testamento muy interesante con algunas palabras o expresiones utilizadas también hoy en día que a veces ni sabemos de dónde salen ni que aparecen ni que provienen del Aragonés que fijaros que es muy curioso como la expresión mendrugo que significa ignorante y a veces lo utilizamos como mendrugo de pan pensando que es trozo de pan y no la traducción o la palabra viene del Aragonés significa ignorante es una cosa curiosa pasamos al siguiente ahí vemos un acercamiento siguiente aranés o occitano esta pequeña zona que está en Cataluña tiene su propio idioma que es el idioma aranés que proviene del occitano que es una variante o oc o una variante del romance antiguo que se hablaba en toda la zona sur de Francia y que también había llegado a estar en la zona norte de la península de España y que de ahí deriva muchos idiomas también posteriores del romance como es el castellano como es el aragonés etcétera vale entonces el aranés o el occitano se habla en toda la zona sur ahí cerca del valle de Arán vale y en todo lo que es el valle de Arán es la sociedad bíblica sacó en el 2010 el nuevo testamento vale junto con la editorial Claret las sociedades bíblicas unidas y el arciprestasgo de Arán Abescat de Urgel esta traducción interconfesional que viene traducida desde el catalán desde la biblia catalana interconfesional no se ha utilizado textos originales sino que se ha utilizado la biblia catalana interconfesional como texto base luego en el 2012 sacó una segunda edición añadiendo los salmos vale la historia del occitano también es bastante curiosa porque en el año 1170 Pierre Baldo empezó a traducir y tradujo el nuevo testamento en occitano esa es la primera traducción que encontramos en occitano y esta persona tras vivir un shock de la muerte de un amigo suyo repentina siendo muy joven tuvo mucha inquietud acerca de las cosas del señor y hablando con el sacerdote se quedó angustiado y cogió una biblia en latín la tradujo en occitano empezó a estudiarla y se unió con él un montón de personas que querían transmitir el evangelio del nuevo testamento por todas partes junto con los hugonotes y otros grupos religiosos afines a transmitir el evangelio a todo lo que es la zona de occitania sur de francia es muy curioso porque fue perseguido muy perseguido todas las biblias y él mismo por causa de la iglesia católica y no no le dejaban apenas vender estas biblias así que fijaros que ya empieza desde 1170 las traducciones no vamos a encontrar más traducciones hasta 1800 que son francesas y son occitanas ¿vale? pero lo que es del Valle del Arán todo está alrededor del 2010 y del 2012 continuamos ahí vemos la portada que la vais a ver y la vais a encontrar arriba siguiente 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 nos vamos al catalán valenciano y balear lo tengo que unificar porque la corona de Aragón prácticamente ha sido casi como un idioma aunque tiene sus peculiaridades y muchos lingüistas separan el catalán balear del valenciano todo lo que es todo lo que es el catalán el valenciano y el balear comprende toda esta zona de Cataluña esa zona pegada a Aragón las Islas Baleares y lo que es también la comunidad valenciana hay también una ciudad en Cerdeña que se llama Alguero que pertenecía también a la corona de Aragón que aún mantiene el alguerense que es una variedad también del catalán continuamos con la siguiente la tradición catalana a nivel a nivel de traducción es muy muy importante y va a pareja al castellano y puede que hasta sea más fuerte que el castellano en algunos sentidos desde el siglo XIII ya aparecen diferentes salterios podríamos estar hablando de cantidad de diferentes salterios hechos pero no no quiero estar tampoco avanzando toda la información porque el listado es enorme ¿vale? simplemente es de notar la importancia del catalán y del valenciano con respecto a lo que es la literatura en España que eran muy potentes y que era una lengua de verdad particularmente preciosa apreciada y también muy 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 trabajada a nivel de imprenta por eso ya desde los manuscritos del siglo XIII hasta lo que es la Biblia rimada hay cantidad de salterios y luego encontramos la Biblia rimada que es muy original no es toda la Biblia sino son partes de la Biblia que están traducidas al catalán en forma de rima en forma de rima entonces aún se pueden encontrar hoy en día ejemplares más modernos del siglo XX que aparece en el texto de esta Biblia rimada y que se puede leer luego tenemos distintos salterios ¿vale? que siguen apareciendo y prácticamente en catalán y en valenciano se ha movido todo lo que es la traducción de los salmos y los salterios pero es importante que aparece a través del salterio de Marseria entrar dentro de lo que es el colper del salterio de Valencia que luego llega a ser parte de la primera Biblia que es la Biblia valenciana que es la Biblia en valenciano la primera Biblia que se hizo prácticamente entera en valenciano y que y que es uno de los textos más importantes y que solo se conserva una hoja de esta Biblia así que vamos viendo que se ha ido utilizando hasta los cuatro evangelios menorquinos que aparece allí ha habido traducciones en cantidad pequeñitas ¿vale? pequeñitas de lo que es de lo que es la la traducción en catalán y en valenciano siguiente ya os digo que si nos ponemos a hablar de las traducciones en valenciano podemos morir porque hay cantidad de salterios y cantidad también de Biblias antiguas luego nos pasamos a lo que ya estuvimos hablando anteriormente es en 1800 cuando comienza la traducción la primera traducción protestante en valenciano digo en catalán perdón por Josep Melchior Prat fijaros que no llegó a sacar estos fragmentos del antiguo testamento del Pentateuco Ruth Salmos Cantic del Cantic y Jonás también cantar dos cantares así que no llegó a sacarlo Josep Melchior porque como no estaba completa sociedad bíblica no quiso sacar esa traducción pero sí que se sacó el nuevo testamento del cual vamos a ver una segunda edición una tercera edición y una cuarta edición arriba en lo que es la exposición y fue movida por 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 Greydon y otros corporatores en la zona de Barcelona y Cataluña y fue la imprenta de Bernet la que se encargó de imprimirla acá en España por primera vez ¿vale? ahí nos pasamos a la cuarta edición de 1888 de lo no testament impreso por el depósito de la sociedad bíblica y no llega las Biblias al completo hasta el siglo XX que en 1900 1901 sigue habiendo proverbios salmos cantar de los cantares y no es hasta principios del siglo XX que comenzamos a ver las siguientes Biblias pasamos a la siguiente y solo destacar de las Biblias que en 1911 y 1914 la sociedad bíblica británica sigue buscando reformar lo que son las Biblias y acercarse como se acercaba con las Biblias en castellano ¿verdad? los evangelios al idioma catalán ¿vale? pero no llega hasta la traducción bíblica de Freddy Clascar ¿vale? de la fundación catalana donde se comienza ya a traducir y que aunque Freddy Clascar murió en la guerra civil y no pudo terminar pero sí que fue parte de lo que es la Biblia de Fomén del Pietàt y la Biblia de la fundación catalana que son las primeras Biblias completas que también podemos encontrar arriba parte de ellas y ya lo que es a nivel nuestro de lo que es interconfesional es mucho más adelante donde nos encontramos la Biblia interconfesional catalana que es la Biblia que más se utiliza hoy en día y que es la Biblia utilizada tanto por parte de protestantes como de catalanes y que también también pasamos a la siguiente por favor y que también no solo la tienen en catalán sino que también tiene sus versiones por la editorial Claret en Balear y también su versión en valenciano ¿vale? y de esas vamos a encontrar también arriba y vamos a poder verlo 1993 Biblia catalana interconfesional 1994 la Biblia catalana interconfesional edición Balear en Ibiza en 1996 Biblia valenciana interconfesional que es la BVI o Biblia valenciana de la traducción interconfesional que es una adaptación todas ellas de la Biblia catalana interconfesional ok pasamos a la siguiente vemos una portada del No Testament siguiente y otra portada de 1835 hecha en Londres del No Testament pasamos a la siguiente y ya nos quedan dos idiomas aquí tenemos el idioma Caló o Romaní que ya habíamos hablado antes de él en 1837 el propio George Borough comienza la traducción del Evangelio de Lucas al idioma de los gitanos que es el calor y ahí comienza también a transmitirse este idioma tan bello que ha influenciado tanto al castellano fijaros que en 1872 aparece una versión impresa en la imprenta de William Clouse Hanson en Londres por parte de la sociedad bíblica británica extranjera y en 1905 aparece también de nuevo por la sociedad bíblica que vemos arriba ese ejemplar justamente y luego ya no es hasta 1982 donde vamos a encontrar cantidad de versiones nuevas que se han ido sacando porque cantidad de lingüistas utilizan para estudio lo que es el veo en Majaró Lucas es decir el evangelio de Lucas en Caló o Romaní este trabajo que ya habíamos hablado anteriormente fue por parte de George Borough y es gracias a él que se obtiene este ejemplar tan maravilloso continuamos pasa pasa ahí vemos la de 1872 impresa en Londres el nombre es Lundra en Caló pasamos a la siguiente siguiente y ahí vemos la versión de 1837 impresa acá en España siguiente y aquí nos vamos al castellano que es el último de los de los idiomas de la península y aquí nos podemos pasar horas pero no nos vamos a pasar horas porque nos vamos a acercar de manera rápida para luego verlo arriba esos en los primeros siglos XII y XIII donde nos encontramos las Biblias prealfonsinas y alfonsinas escritas a mano y que aparecen sobre todo en zonas de conventos lugares de estudio de los sacerdotes ¿vale? luego aparece por obra de Alfonso X el Sabio en el siglo XV la Biblia la Biblia de Alfonso X el Sabio que es una de las más famosas y luego la Biblia del Alba y la Biblia del Rabino Salomón que son pre-imprentas la Biblia del Alba se puede vislumbrar en la casa de los duques de Alba en Madrid ahí cerca de la calle Princesa es un ejemplar bellísimo transcrito a manos luego de esto comienza la imprenta en 1450 y fijaros que no es hasta 1529 cuando aparece la primera impresión de lo que es texto en castellano por Juan Valdés que es una traducción parcial esto no solo es condenado por la Iglesia Católica sino que también por la Santa Inquisición y es reo de cárcel él así que acaba en la cárcel por culpa de esta traducción de la misma manera este chiquito Francisco Encinas estudioso de las lenguas originales tanto en Francia como en Holanda se apasionó por la Biblia y comenzó su traducción del Nuevo Testamento que es el Nuevo Testamento de Francisco Encinas este testamento es fundamental porque es la base que luego utiliza Juan Pérez de Pineda para su Nuevo Testamento y Salmos y luego su traducción de Salmos que a su vez es la base que utiliza Caseodoro de la Reina para la Biblia del Oso de hecho como cerca de un 80% de la traducción de la Biblia del Oso dicen muchos de los expertos es exactamente igual a la Biblia de Juan de Pineda que la Biblia del Nuevo Testamento de Juan de Pineda fue sacado del ejemplar de Francisco Encinas así que fue una cadena que provocó que llegase a nosotros la Reina Valera pero todas ellas cada una de ellas fueron desechadas por la Santa Constitución y fueron buscadas hay que tener en cuenta que Juan Pérez de Pineda que Francisco Encinas Juan Valdés fueron influenciados por la Reforma también mismamente el propio Cipriano de Valera también fue influenciado por la Reforma y fue en 1569 donde apareció la primera Biblia completa Biblia del Oso desde los originales a su vez esta Biblia la del Oso no solo fue la base la Biblia original o sea los textos originales sino que también tuvo cierta mirada sobre la Biblia de Ferrara que es un Tanaj en lo que es ladino que es el castellano utilizado por los judíos en aquella época arriba podemos ver un ejemplar tanto de Ferrara como de Encinas como de la Biblia del Oso pero en formato facímil en 1580 aparecen las traducciones de Fray Luis de León que hoy en día también podemos encontrar y asequibles a todo el mundo en formato moderno del Cantario del Job que también provocó que fuese encerrado y en 1602 la revisión de la Biblia del Oso por Cipriano de Valera que fue también prohibida esta Biblia y que se y y prácticamente desde ahí se hizo una segunda revisión de la Reina una segunda edición de la Reina Valera en 1620 o 1622 perdón y lo único que nos encontramos desde 1600 hasta 1782 son traducciones privadas son traducciones privadas de sacerdotes que tenían su lugar ¿verdad? en lo que son las haciendas de los poderosos de duques condes etcétera y son traducciones privadas no hay nada más lo poco que podemos encontrar son salmos y encontramos de 1616 los salmos de fray Antonio de Cáceres Sotomayor que era obispo confesor del propio rey y que también trabajaba para la Santa Adquisición y que se auto para que pudiese salir impresa así que también encontramos en 1662 la exposición de los sete salmos penitenciarios de Antonio Peralta en 1711 la paráfresis del cantar de los del cantar de Salmon pero esto ya no es por autores españoles sino que es en hebreo en ladino y en español hecho por judíos que habían emigrado a Ámsterdam y que aún mantenían tanto su lengua española como su lengua propia española judaica que es el ladino si pasamos a la siguiente ya nos vamos a 1782 que es cuando se levanta la prohibición por parte de la Santa Inquisición y de aquí podemos estar hablando de cantidad de autores pero solo nos vamos a fijar en que prácticamente todas las traducciones que vemos es salmos 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 y la primera de las traducciones es el salmo 50 y el 102 que aparece en 1783 por Miguel de Copín Miguel Copín y la que sale después completa son los salmos penitenciales y graduales por Anselmo Petit 1784 y luego aparece los santos evangelios de Anselmo Petit también en 1785 y a partir de ahí comienzan salmos completos la de 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 las epístolas paulinas de Francisco Chiménez completas el apocalipsis de 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 Gregorio López en el en el 87 y así vamos bajando eh completando prácticamente salmos 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 apocalipsis de Pastorini etc hasta que llegamos a 1790 que aparece la Biblia que ya hemos estado hablando en 1823 la de Torres Amad y así sucesivamente eh como habíamos hablado con la sociedad bíblica el resto de las Biblias por eso no quiero seguir repitiendo lo que ya se ha hablado en la anterior pasamos a la siguiente muchas de estas Biblias y pequeños en pequeños formatos de los salmos los encontráis arriba y se pueden ver en la importancia comienza de nuevo con la necesidad de que vengan de los originales y que comienzan Pablo Besón vale con el nuevo testamento Juan de la Torre con su nuevo testamento en 1933 Junemann en Chile desde el griego también con su nuevo testamento en el 28 Federico Fielner también desde en 1933 que su hijo lo finaliza como ya hemos hablado y en el 44 y en el 47 las primeras católicas que vienen desde los originales Naca Colunga Bober Cantera aunque Bober Cantera siempre tiene una mirada hacia la vulgata de ahí pasamos a la platense de Juan Strobinger y ahí ya comienza cantidad de nuevos testamentos que se pueden ver arriba y se pueden vislumbrar que podemos pasamos a pasamos ya a la siguiente hasta que llegamos a la Reina Valera 60 que es la más vendida a nivel castellano vale claro podríamos seguir encontrando o hablando de cantidad de versiones porque en castellano es súper amplio pero mejor que las veáis mejor que las veáis arriba entonces quien quiera quedarse voy a hacer un pase guiado para quien quiera ver lo que son las Biblias y que les pueda hablar de cada uno de los ejemplares y hasta aquí hemos finalizado con este seminario de lo que son las Biblias de la Península Ibérica así que Dios os bendiga y gracias por asistir y por estar aquí con este seminario